Comienzan a prepararse, partieron. Dancer Boy por fuera a la delantera, corta distancia por una tercera línea del Penitente. Y por el centro lo hace Benevento. Dancer Boy en la delantera, segundo del Penitente, el tercer lugar cuando pasan los 800 para Benevento. En el cuarto lugar cuando comienzan a girar la curva. Viene corriendo Sokikú por el lado interior, pasa al tercer puesto. Por fuera pasa Infrarrojo al quinto lugar, Café Da Vinci al quinto puesto. Al entrar a tierra derecha en el sexto Buñarrú, séptimo por fuera Melinao. El octavo Balagurro, en el infrarrojo, décimo el Choropalta. En el último Piano Barre, en los 300. Dancer Boy en la delantera, segundo puesto por fuera Café Da Vinci. El tercero el Penitente por los palos, últimos 200, cuarto Sokikú. Igualó Café Da Vinci, saca ventajas a 100 metros de la meta. Viene atropellando Sokikú por los palos, por fuera lo hace Melinao. Más adentro Doñarrú, en conjunto con Balagur, pasan al tercero y cuarto lugar respectivamente. Café Da Vinci sigue en la delantera con un cuerpo de ventaja. Gana Café Da Vinci. Tardía la atropiada de Balagur en el segundo lugar. El tercero el Penitente, cuarto. Llega en tardía atropiada Pialobar en el quinto. Doñarrú, sexto Melinao, séptimo. El Choropalta, el octavo Sokikú. Último lugar es Infrarrojo, Dancer Boy y Benevento.